en el desafío de Vox luego de la eliminación de Daniela y de Iván ellos dos expresaron sus ideas y sus opiniones acerca de lo que pasó en esa eliminación de lo que piensan de sus compañeros, de las polémicas que pasaron en el caso de Daniela dijo que las cosas no se le dieron y que lo que es para uno pasa pero que insistió en que no pudo llegar más lejos en el caso de Iván alcanzó a mencionar que los jueces supuestamente no les dijeron que podían pasar por el camino que la otra persona había habilitado en el que había trabajado esa otra persona hasta que dijo que si le tocara a él, a Iván seguramente hubiera hecho lo mismo, a lo cual yo lo dudo mucho no creo que Iván hiciera eso pero en fin, Byron dijo que él hizo eso porque se había caído y la verdad es que no le entendí muy bien la razón del por qué lo hizo mientras que Hulli sí dijo que notó que se estaba quedando atrás pero fue la concentración y la paciencia en definición lo que la mantuvo en competencia y espero que llegue bastante lejos Hulli en fin, muchas cosas pasaron en esa eliminación y la pregunta es para ustedes, ¿qué creen que pasó en esa eliminación? pues déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!